Nos vamos para Antioquia, donde hay revuelo en el país, tras conocerse que uno de los hombres más buscados del Clan del Golfo era vecino del alcalde de esa ciudad, vivía en el mismo edificio. Vamos a hablar de eso con Sebastián Palacio, que nos cuenta de quién estamos hablando y qué ha dicho el alcalde de esa ciudad. Sebastián. Juan Diego, ¿qué tal? Mire, se trata de Juan Pablo Úsuga, alias El Reseco. De acuerdo con las autoridades, este hombre era el encargado de manejar todas las finanzas del Clan del Golfo, a la vez de comprar todos los elementos tecnológicos de esta organización delincuencial. Uno de los hombres más buscados en el departamento de Antioquia y en el país. ¿Qué dicen las autoridades? Que hace días le venían haciendo el seguimiento a este hombre. Pero lo que generó revuelo y la gran sorpresa de las autoridades es cuando lograron establecer que vivía en la misma casa, o mejor, en el mismo conjunto residencial del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ubicado en el barrio El Poblado. Allí vivía con su esposa y con su hijo. De acuerdo con lo que hemos podido conocer aquí en Noticias Caracol, porque el alcalde de Medellín ha dicho que no se va a pronunciar frente a este hecho, lo que sí hemos podido conocer es que el alcalde sí tenía conocimiento de que este delincuente vivía en su conjunto residencial. Situación que ha generado todo tipo de reacciones. Por eso hace pocos minutos hablamos con algunos habitantes de la ciudad de Medellín quienes reaccionaron frente a esta noticia. Delicado porque me parece que si está en el mismo edificio el alcalde es falta de conocimiento de ellos, entonces no hay verdadera inteligencia en ellos. Me parece muy irónico, muy gracioso pues, que no sabe uno con quién vive al lado, no se da cuenta uno. Pues me parece que más seguridad con los empleados públicos, porque es un riesgo, de pronto le están haciendo inteligencia al alcalde que ha procurado cuidar tanto la ciudad. Es que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también cuestionó esta situación a través de sus redes sociales, cuestionó el tema de la seguridad y de la inteligencia y contrainteligencia que se está haciendo en el país. Por ahora están haciendo todo un análisis sobre el sistema de seguridad del alcalde de Medellín para establecer si deben de reforzar entonces todo el esquema de seguridad de Federico Gutiérrez.